En Cocina Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en tres dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en Calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es De acuerdo con el artículo 191 del Real Decreto 2 para el 2004 de marzo, que aprueba el texto refugio de la ley renovadora de las tiendas locales. Y el artículo 89 y siguiente del Real Decreto 500 de 1990, de acuerdo con el informe que decidió emitir el interventor de explotamiento, considerando el presupuesto del artículo 193.4 del Real Decreto 2 para el 2004 de citado, pues que se establece la obligación de dar conocimiento al pleno de la aprobación de la liquidación, resuelve. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto 2020. Segundo, que se incluya dicha liquidación en el expediente de rehabilitación de la Fuerza General de 2014 para su posterior dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y su aprobación definitiva. Gracias. 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 Usted sabe, señora presidenta, que como en todos los plenos vivo interviniendo en este punto, no solamente para manifestar su arbitrario criterio que ha mantenido durante todo el tiempo que ha durado este mandato y que no ha tenido a bien ni siquiera flexibilizar, sino que la decisión de la Constitución Nacional de Izquierda Unida ha sido que no tiene ninguna clase de normas que sustente el que solamente se limite la obtención de resoluciones, la copia de resoluciones de que toque alcalde al 10%, usted ha seguido manteniéndolo hasta el último minuto, porque supongo que el pleno del día de hoy será probablemente el último, aunque... Gracias. 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 Presidente, voy a hacer una consideración con carácter previo, puesto que la moción fue presentada el día 19 de febrero del 2015, ha sido la demora y la revocatoria de este pleno, que usted la incluye dentro de los 20 días, lo que ha llevado a que lo que en su momento era una absoluta urgencia, puesto que lo que estaba en juego era la inmediata expulsión del activista saharaui, pasada a Nadia, en este tiempo ha habido un cambio, que si bien de momento no supone la aprobación de lo que se solicitaba, que era el asilo político para mí mismo, por el riesgo que suponía la vuelta a su estado, sí es verdad que ha sucedido que el 31 de marzo la audiencia nacional ha suspendido la expulsión. Es verdad que no nada ha suspendido desde el momento con carácter definitivo, pero sí es válida y eficaz hasta que la propia audiencia nacional fiscalice la decisión del Ministerio del Interior de de negarle al asilo. Y puesto que esta es la situación actual y que él se encuentra de momento participando y activando en la vida social del territorio español, nos parece que pese a que el Congreso rechazó en la Comisión de Interior del Congreso, la proposición de la ley que se presentó fue rechazada con los mismos votos del Partido Popular en relación con la solicitud de asilo político. Creo que procede, y si tenemos otro premio, también sin las circunstancias podríamos volver a debatirlo, creo que lo que procede es dejarla sobre la mesa, no la retiro, no la retiro para su debate en este acto y queda propuesto para un momento en el que, para cambiar las circunstancias, modificando su presentación en su colegio. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días a todos. Bien, por empezar por el punto primero, de acuerdo con la moción, decirle en este caso al grupo del Partido Andalucista, que si lo trae, si cabría la posibilidad de la modificación de ese punto primero, porque evidentemente nosotros consideramos que es importante que la implantación del jefe artificial sea eminentemente deportivo y educativo y educativo, porque es verdad que es fácil de mantener, prácticamente no lleva apenas mantenimiento, pero sí es verdad que sí se debe de considerar el jefe artificial que en algunos puntos decorativos un mínimo. Y digo mínimo porque evidentemente no estamos de acuerdo que se sustituyan grandes zonas verdes por grandes zonas hormigonadas en césped artificial. Por lo tanto es simplemente palabra real que se pudiera recuperar en ese punto primero el aspecto decorativo de manera mínima, porque tenemos que tener condiciones que sí es adecuado. Evidentemente estamos a favor de la moción con el resto de puntos de acuerdo que recoge, porque además es de todo sabido cómo se ha ido degradando el medio ambiente en este municipio. Ya en las palabras precedentes se lo han dejado a ustedes bastante claro. Y decirles que ve usted, esto no es ni a favor ni en contra ni del jefe artificial ni de los mantenimientos. Aquí hablamos de algo más. Hablamos de realmente una sensibilidad medioambiental que ustedes no han tenido en ningún momento desde que entraron a gobernar estos municipios. Y se lo digo porque sustituir zonas verdes por zonas hormigonadas con césped artificial. No es que queden ni más ni menos bonitos, es que ustedes tienen también la responsabilidad de velar por la salud de los vecinos que vivieran desde los principios. Y les recuerdo, por si no lo saben, que probablemente no lo sepan, todas las zonas verdes, además de aportar billeta y servicio a los vecinos, aportan calidad en el aire, que respiran, que es fundamental. Claro, que yo les hable ahora de calidad en el aire, cuando realmente ustedes están talando árboles, pues queda un poco, en fin, irrisorio, ¿verdad? Sobre todo porque además su política medioambiental, a veces justo al contrario, no ya solo sembrar árboles, sino además, sino además, sembrar aquellos árboles en aquellas avenidas de tránsito, de vehículos que tienen una gran especie, precisamente, buscar las variedades de árboles que más contaminantes a homoférico fijan, con idea, precisamente, de limpiar la calidad del aire. Claro que yo les voy a hablar de esto porque es lo mismo, o sea, ustedes no tienen ningún tipo de sensibilidad ambiental. Por lo que les decía, porque se trata simplemente de poner más o menos flores, hasta ahí llega su sensibilidad ambiental. Mire usted, como les decía, es una vergüenza, pero una vergüenza no porque estén ustedes haciendo, en fin, poniendo zona, orribonando y quitando zonas verdes, sino una vergüenza porque son tantas las carencias que empieza a tener este pueblo en zonas verdes y en el mantenimiento de las mismas que es llamativo. Se preocupa usted de poner cerpes artificial en alguna zona y en cambio no hacer nada con las marras, que es una vergüenza como está todo el pueblo lleno de marras. Supongo que tampoco saben lo que son las marras, porque por las caras que me ponen probablemente tampoco tengan ni idea. Si lo saben, me alegro que lo sepan, porque es bueno que lo sepan. Y si lo saben, ¿por qué no hacen nada? Y si lo saben, ¿por qué no hacen nada? Porque parece que eso es mucho más alarmante que el sustituir una zona por otra o el invertir en y modificar una zona u otra hasta hacer lo que realmente es necesario. En fin, yo les digo que la verdad, el meteorólogo con su mandato de la zona verde es más que notable, eso lo dice el pueblo. Y desde luego también, bueno, esto quizás no se lo debería decir porque además probablemente se hayan dicho en numerosas ocasiones, pero bueno, estén ustedes en este mes que queda, estén ustedes en cuenta otras zonas del pueblo más allá del parque de la música, porque tomar es mucho más que el parque de la música, ¿eh? Entonces deberían ustedes de mirar a otras zonas que están efectivamente con carencias, con grandes carencias, antes que sustituir juegos infantiles que no estaban mal, que de hecho estaban bastante bien unos por otros, porque al final están ustedes tirando el dinero que es de todos, no suyo, de todos. Porque uno si quiere cambiar los pobres de su casa, los cambia, pero solo de su casa, pero aquí tiene que mirar uno más allá y tiene que mirar que el dinero tiene que ser utilizado eficazmente y no te haga falta. No simplemente como una cuestión de imágenes, política de cara a las elecciones. En fin, yo decirle simplemente al ponente de la moción que recoja el aspecto decorativo mínimo, porque entiendo que hay partes que no aportan mucho más que lo que es el aspecto decorativo y que, bueno, que podría ser modificado el punto primero en este caso de la moción con ese aspecto. En fin, podríamos entrar en la incongruencia que están ustedes ejecutando, podríamos entrar en las deficiencias de esa ejecución que tiene el agarrinamiento de la avenida de la traje, está aquí a nuestro efecto artificial. Hay cosas tan, tan de no estar encima, tan de dejadez absoluta, que al final va a repercutir, como digo en el torsillo de todos los vecinos y vecinas, porque se están haciendo las cosas tan mal, tan mal, que al final se acabarán secando. Y lo digo aquí para que además se redobren altas, porque probablemente no toque al resto de grupos políticos tener que hacer frente a una vez pasas las elecciones a modarlas frente a las malas ejecuciones que ustedes están llevando a cabo. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora García de la Rosa. Muchas gracias, señor alcalde y presidente. El grupo municipal popular no va a entrar en los cinco proyectos que los grupos que se han tratado de encontrar en este último pleno ordinario de la legislatura. Señor, me creo que yo sé de haber traído su tipo de moción y no entrar en este tipo de debates. Y hoy se ha decidido de una forma homacigna. Hay que presentar un halo de la justicia en este pleno, el próximo 24 de mayo, el tomar el que ustedes desconocen, el tomar el que ustedes desconocen, pondrán a cada vez conmigo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora García de la Rosa. Podemos pasar a otra elección. Aceptar usted la modificación que hizo la señora Pérez sobre el punto número uno. Votamos entonces en bloque de los puntos. ¿Votos a favor de la cocción? ¿Votos en cómoda? Aceptaciones. Último punto. Bueno, buen día. ¿No hay alguna pregunta? ¿Señor Sánchez? Sí, señora alcaldesa, tengo ahora el problema de la compañía. Una de las preguntas que le voy a hacer, que conlleva un juego igualmente, tiene que ver con un accidente que se produjo en la Plaza de la Cepa, en el día de ayer en la zona del juego, donde ha habido una niña accidentada, de conocimiento, desconozco la gravedad de que se le veniese un banco encima, ¿no? Esa es la situación que se ha producido. No faltamos, la verdad, cuando hablamos de falta de mantenimiento, y le pedimos que se adopten medidas que impidan que situaciones de este tipo puedan reducirse, porque no existen ninguna razón para ello. Me gustaría, por favor, que el fin de la noticia sea buena, que diga que no ha pasado nada, y que ha sido más el susto que las consecuencias de lo sucedido. Pero, por favor, le pido expresamente, además que en la plaza transitada, o en la zona de Juan de San Chile, o en el barco donde los niños desarrollan su juego, se tengan especial cuidado con el anclaje de todos los elementos que se encuentran aquí, en evitación de sucesos de esta naturaleza. Le pediría además que hable con la comunidad, los vecinos y las vecinas de esa zona, porque, en fin, con toda la lógica del mundo, y con todas las cosas del mundo, pues tienen un nivel de preocupación y de, no sé cómo le diría, ¿no? De enervación, quizás, a partir de estos acontecimientos, que no es la única razón. Saben que son varias, ¿eh? Respecto al tema de las ratas, etcétera, etcétera. O sea, es una zona en la que se ha prestado poco cuidado, porque, atención, en estos ocho años, no me voy a referir ni siquiera a estos cuatro, en estos ocho años de lo que usted viene siendo alcalde de este municipio. Quiero, además, hacer atención a algo que, en este pleno, ha dejado de hablarse, pero también, en esas cosas que suceden, ha dejado de ser noticia en los medios. Cuando saltó a los medios, se murió, y, con posterioridad, fue alegrado de prestárseles la atención de vida. Me estoy refiriendo a las viviendas de protección oficial de Domane, inconclusa, a ese edificio, que se encuentra en una parte bastante distante del centro, pero no por eso ni asistente, no por qué no se vea ni asiste, no sé si la construcción estuviese inacabada, justo aquí en el centro de todo el mundo, la hubiese continuamente, por parte de este ayuntamiento, se hubiese animado a alguna clase de propuesta para intervenir en el conflicto, y, como digo, sigue sin vías de solución satisfactoria para las personas afectadas. Para dejar la responsabilidad solamente sobre quienes, en su día, hicieron entrega de unas cantidades que se han quedado sin dinero, sin vivienda y sin posibilidad por el endeudamiento que sólo les supondría de meterse en ninguna otra adquisición, debiendo de encontrarle solución a sus necesidades habitacionales. Creo que requiere otra clase de respeto y otra clase de respuesta por parte de su equipo de gobierno. En la actualidad, en fin, cada quien ha ido, no sólo de forma colectiva, sino al grupo o de manera individual, queriendo encontrar alguna clase de solución, que si las administraciones no se le han proporcionado, pues ha quedado el mando de los tribunales con los votos adicionales que eso genera. Quiero, con esto, que no lo olvide, que no se olvide, y que de alguna forma se sigue insistiendo para que haya una respuesta satisfactoria para las personas que siguen ahí. Bueno, le voy a hacer mención a alguien que usted también ha estado discutiendo desde que el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Granada a este pleno la propuesta. Propuesta que, pese a todo, se aceptó. Se aceptó porque estaba en el video que su equipo de gobierno no lo hiciera. Recuerde usted la constitución de la Comisión de Investigación, como yo la llamé, Comisión Informativa, como la llamaron ustedes, en relación con las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento desde el año 2007. Usted ha estado sin la carta de la convocatoria. De hecho, hubo convocatorias. A continuación, la denunciación de la convocatoria. Luego documento diciendo ya si es un día de hecho ya lo vamos a convocar. Y luego, a partir de ese momento, el silencio más absoluto. Señor alcalde, presidente del municipio de Tomás. Las subvenciones se han concedido. ¿Se han modificado o no? ¿Se han realizado la forma de vida o no? Usted sabe que, precisamente, lo que propició que iba a ir en el Instituto de Comisión Informativa, fue que no. Quiero decir que no se había seguido el procedimiento debido, ni se había publicado la que era superioridad a 3.000 euros, etcétera, etcétera, con la discrecionalidad con la que usted ha seguido actuando con posterioridad. Pero es verdad que algunas cosas se han corregido en este ayuntamiento, por supuesto, gracias a la actuación de los habilitados y habilitadas de este ayuntamiento, no la de ustedes, ¿eh? Que han ido metiendo en verea muchos asuntos que antes se llevaban de cualquier manera. Pero bueno, este es un asunto que está ahí. Usted no va a poder evitar porque en algún momento, en algún momento, ¿eh? Usted dejará de ser el equipo de gobierno del ayuntamiento de Tomárez. Porque le pasa todo en las fuerzas políticas. Pero no es decir, ni si pase en esta ocasión, ni el siguiente. En algún momento será. Y lo más que sucederá es que para entonces hayan reclido las responsabilidades relacionadas con ese tipo de actuaciones. Pero bueno, en algún momento podremos conocer la verdad. En algún momento podremos conocer la verdad. Pero bueno, es un poco de más. que usted no ha tenido la menor intención en esclarecer de ninguna de las maneras cuál ha sido su actuación. Pero bueno, podemos sobrechar que sea indebida o no. Eh... Otra cuestión que quiero hacerle referencia. Por favor, esto se lo pido como un juego sobre todo. ¿Eh? Creo que antes de que finalice este mandato, antes de que finalice este mandato, y no tener que esperarnos al acta de arqueo que se confesione y se entregue a la corporación local, sería posible que los concejales que nos encontramos en la oposición y las personas que nos acompañan supiéramos cuánto debe este ayuntamiento por todos los conceptos. Señor de la Rosa, quiero decir que meto igual en la cuantificación para que nos sumen las operaciones de crédito que se hayan hecho por entidades bancarias. El dinero que se nos pueda estar debiendo porque se haya anticipado y eso haya generado una mujer en el ayuntamiento. Las contrataciones que se hayan hecho que hayan supuesto después un sobrecoste que no tenemos cuantificado. Eh... El endeudamiento nuevo adquirido con posterioridad a la liquidación del ejercicio 2014. En fin, ¿se gusta a lo que me estoy refiriendo? Porque a usted me gustaría saberlo. No quiero, no creo que sea necesario y ninguna de las personas que estamos aquí necesite que sea alegro o justo. Hombre, sería deseable. Y probablemente se conozca. Si ustedes lo conocen, a nosotros nos gustaría conocerlo también. Porque además se nos permite no hablar de oídas. Hablar de verdad sobre el conocimiento de la realidad. Existente, presupuestaria, económicamente y financieramente. En millones o en millones y cientos de miles. Pero por favor, y entonces, ¿cuatro, diez, ocho? ¿Qué? Si hay que se está esperando. Entradas masivas de alguna cantidad por algún motivo. Porque es que yo destrozco, mirando la nota, la luz de la más facilidad de la liquidación del 2014, porque es necesario comprar ninguna operación nueva de crédito con ninguna otra de crédito. De verdad, me parece que una petición no solamente está aconsejable que la unida, sino creo que hablo representando el sentir de todo el mundo. Ya que no existe ninguna clase de consejo de participación que nos permita dentro del mismo, a los vecinos de la vecina, efectuar preguntas, puesto que además ustedes, en esta ocasión, ni siquiera han convocado la comisión especial de cuentas para presentar, hacer casión de cuentas transformativas, que hay que ir haciendo el presupuesto 2014, que es el único sitio donde tenemos alguna posibilidad de realizar preguntas y no de obtener respuestas. Pero al menos tenemos la posibilidad de preguntar, la pregunta que dan ahí, no la contesta nadie nunca, pero menos que dan ahí. Pero en esta ocasión ustedes han decidido, sacando lo que viene siendo hasta ahora, la forma habitual en la que se cruzaría, que era convocar esa presión informativa y al menos poder pedirles una explicación, alguna información de lo que no entendemos. Ya digo que los documentos que acompañan a la liquidación son documentos técnicos de intervención, pero no necesariamente se tiene que comprender la totalidad de todas y cada una de las palabras, ni de la abreviatura, ni de las indicaciones, aplicaciones, ni todas esas cosas, ni los criterios, ni los principios, etcétera, etcétera, lo que hace mención. Una cifra. De verdad, una cifra. Una cifra que sabemos que compromete el presupuesto de los años futuros, que no es ni siquiera del año inmediatamente siguiente al presupuesto que está ahora mismo en ejecución. Una cosa más que quiero preguntar, señor Arcángel Presidente. En la convocatoria, lo que he visto en la resolución, puesto que el acta todavía no está disponible, de la Junta de Gobierno Local, en la que usted delegó en su día en el pleno de organización, en la mayoría de las competencias desde pleno, me estoy refiriendo a la Junta de Gobierno Local del día 21 de abril del 2015, uno de los puntos del orden del día es modificación de las actuaciones del proyecto Comane Ciudad de Empresas Responsables, cofinanciado con fondos CES. Como les digo, en un punto que ustedes han presentado a la Junta de Gobierno Local, no disponemos de data. En este caso, es que ni siquiera se han cumplido los 10 días como para que ustedes nos las hagan llegar, que no pongan el resto, que nos las entreguen con datos de retraso. Pero por favor, les pido que me digan esa modificación, que me parece que es importante el acuerdo que han adoptado, en qué consiste. Hay una serie de datos y de afirmaciones contenidas dentro de los documentos que nos han facilitado para la aprobación de la legislación del presupuesto de 2014, lo que hacía referencia con anterioridad. Espero haber comprendido lo suficiente. Si en verdad que hay cantidades que una vez aparecen como remanentes de tesorería o presupuestario, algunas veces son positivos, otras veces son negativos, con todos los criterios de ajuste que eso requiere, les puedo asegurar que al final no sé si tenemos o si nos falta. En un sitio me he encontrado 1.700.000, en otro 2.900.000, en otro 3.600.000, en otro 4.900.000. En fin, según los casos, como se va procediendo a hacer ajustes de distintos tipos, pues al final no sé si tenemos o si sigue faltando, o si sigue faltando adelante y lo que yo le pongo. Pero sí quiero hacerle mención a varias cosas. Uno, en el informe de la legislación del presupuesto del ejercicio 2014, firmado por el señor interventor, actualmente firmada, lo que yo agradezco muchísimo. Y es verdad que la redacción que se ha utilizado es una redacción potencial. O sea, es como anunciando qué podría suceder si, en una situación que se está dando la actualidad, pues lo que está sucediendo ahora. Esa redacción le he dado yo. Pero es verdad que a la vista del cuadro anterior del gasto presupuestario, pues dice el señor interventor, que es la vertencia de los gastos. Y es verdad que se aprecia un grado muy elevado de ejecución del presupuesto de gastos, igual que el ingreso, que haya un pequeño porcentaje, pequeño de diferencia entre lo que ha sido el de gasto y el de ingreso, entre el 82 y el 97%, pero dice lo siguiente. Dice, por otra parte, es necesario incidir en la contención de los gastos de personal, destacando las contrataciones temporales que suponen un volumen considerable en relación con los gastos para el ayuntamiento. Se deberá optimizar los recursos de que se dispone y evitar contrataciones innecesarias. Igualmente, se deben reducir las contrataciones por obra o servicio determinado, para evitar la aparición de contratos o fraudes de ley, que ustedes saben que existen en este ayuntamiento numeroso desde hace años, que crean numerosas situaciones de trabajadores en indignidad indefinida, efecto que, aparte de generar una importante responsabilidad para quienes no consienten, que derivan en grave perjuicio económico. No estoy diciendo con ello que se esté haciendo acusación ninguna. Como ven, usted se tiene una redacción de observación, observación, pero que queda puesto de mantien. Y no es la única. ¿Por qué? Porque es que también es una observación en relación a la planificación de los gastos de inversión. Y ustedes saben perfectamente por qué. Porque el rey que lo mira viene poniendo el acento desde hace años en relación con las inversiones que ustedes realizan y que después no se impulsan. Además, en otro momento, desde dos momentos, hace referencia a remanentes tesorerías, ficticios, que se generan si se ingresa en este adelantamiento la contabilidad, cantidades, y luego, o no se repulsan, o se guían también en el tiempo, y también habiendo una relación de gastos de financiación que estaban, que, bueno, en algún momento deben de materializarse. No voy a hacer mención a algunas notaciones que tengo al margen del documento, pero sí quiero hacer una referencia alguna por la gravedad, porque además son casi denominadas en el propio documento, y sería grave. Pero quiero hacer referencia a la cuenta viviendo sus muertesinos. Ustedes vienen a reconocer, y están cuantificados en algún sitio, que al menos la intervención tiene conocimiento de unos 39.000 euros, cantidad, que voy a hacer esa pequeña, de gastos, gastos que hayan pagado a eso sin que tuviese ninguna que hacer cantidad presupuestaria. Con lo cual hay que volver a iniciar un expediente, transjudicial de ejércitos que permita en su momento darle reflejo en el presupuesto de la corporación de los otros. No es ninguna práctica nueva. Y al señor Mercado, el cual le molesta que yo haga una referencia, a cuando él abandonó su consejera día, bueno, por los motivos por todo conocido, no porque fuese su intención en el año 2011. Lo que se viene llamando factura de los pagones es el gasto que se escapa de la fiscalización previa de la intervención. Son compromisos y obligaciones contraídas por este ayuntamiento fuera del control de la intervención, en una partida, en una partida o en otra. Y no con el señor Mercado, porque el señor Mercado se lo recuerdo, de verdad yo ahora no recuerdo las cifras, pero recontabilicé en su momento, porque la inmensa mayoría de las facturas que se habían quedado en los pagones era de las delegaciones de cultura y de cultura, especialmente de cultura, que se regula eso con posterioridad. Tengo el detalle de la policía de bloquear una a una, una a una en intervención. O sea que no estoy contando la verdad y estoy venido a aprovechar que vaya a prensa a campaña para despedecer. Nada, estoy poniendo poca tapas una realidad que se producía del año 2007 al 2011 con el consentimiento de quien fuera, porque yo no sé si el señor Mercado actuaba sin conocimiento de alcaldía o el alcalde si tenía conocimiento de ello. Es que no lo sé, es que aquí es imposible siempre saber, como se desconoce la verdad, hasta dónde puede uno siquiera tener responsabilidades políticas, no digo de otra naturaleza, porque por lo independiente que se inicia luego, se regulariza, se mete en el resultado siguiente, pero como ustedes van a entender, es una actuación, una actuación que debe desaparecer de la práctica de este tratamiento para siempre. Debe desaparecer de la práctica de este tratamiento para siempre. Gracias, señor Alcácer. Gracias. Gracias, señor Alcácer. Gracias, señor Alcácer. Señor Alcácer. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sánchez, el momento de tomar es la deuda de la entidad de las bancarias, que tiene hace entre 4 millones aproximadamente, con el plan de pagos rocedores, y 1.300.000 euros de un préstamo de los municipios de tesorería, que se ha firmado, con la que tiene una oferta más vendadosa, para hacer frente a los pagos de las inversiones del PEP. Esa es la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Comercio. El tema de las principios de tesorería, se retirará cuando el PEP, vamos a preguntar que las cantidades abonadas por este ayuntamiento, ya se ha abonado el 100% de las obras, por parte de la tesorería municipal, y en cuanto a las deudas, a las deudas que otros organismos tienen, por el Ayuntamiento de Comercio, y que supone que el Ayuntamiento de Comercio, decirle que la Diputación de Sevilla mantiene una deuda, una deuda de más de un millón de euros por este Ayuntamiento, y la Junta de Redoxía, en materia de servicios sociales y de cursos de formación, mantiene una deuda, abril del 2015, de un millón 504 mil 800 euros por el 92 euros, que el Ayuntamiento ha adelantado, de convenios con la Junta de Redoxía, el taller de empleo del 2011, del cual se ha deudas 223 mil 393,80 euros, del Politecultivo Marcareta, se ha deudas aún por parte de la Junta de Andalucía, 114 mil 785 mil euros por el 3624,38 euros, que en el empleo pobre se ha deudas 102 mil 045,84 euros, que en el empleo más 30 se ha deudas 50 mil 445,85 euros, y que de materia educativa e infraestructura educativa y de servicios sociales, realizadas las inversiones por este Ayuntamiento, que no han sido reingresados por la Junta de Andalucía, mantiene 20 millones de euros dependientes de la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Tomares. En cuanto a la liquidación del 2014, decirle que el remanente positivo de tesorería de este Ayuntamiento, el bruto son 9.574.116 positivos, y una vez practicado los ajustes contables, que el remanente positivo de tesorería de 4.674.537,73, el del ejercicio 2013 fueron 4.730.202.01 en positivo, y el del 2012 3.741.474, quiere decir que el Partido Popular, este tipo de gobierno, ha solventado esta legislatura, este mandato, 2011-2014 con unos remanes positivos de tesorería, que han gastado unos 5 millones de euros por el ejercicio y otra escueta. No, 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 no. Gracias, señor Horacio de la Rosa. Señor Mercado. Sí, bueno, vamos a ver. Son tres cuestiones que queremos plantear desde el punto de vista. La primera, en el último pleno, el diputado del presidente Mínguez, le reclamaba a ustedes a ver que los funcionarios de la Administración del director de Maltó Párez, que se irán colocados en la representación de los procesos electorales como representantes de la Intersección, puesto que los representantes del sindicato de la Comisión de Palminas se sienten excluidos en esa selección. Nosotros volvemos a llegar a la ocupatoria del día 24 de mayo y además les animamos porque de alguna manera nos gustaría que ese sorteo que hemos realizado al principio de esta sesión se hiciera al menos sobre personas desempleadas. ¿Por qué? Pues hombre, no es mucho dinero lo que se les paga, son unos 70 euros, pero si esos 70 euros por estar de presidente o de buscar que en una mesa de trabajo se le da a un desempleado, pues parece que es un poco mejor, ¿no? ¿Para qué se le va a dar a alguien que sí tiene trabajo y a lo que no? Y les animamos también, nos queremos hacer eco de una iniciativa que se ha puesto en marcha el Ayuntamiento del Atacao, de Pincaya, del día de hoy. El Ayuntamiento es una localidad de España en la que no voy a hablar de una inédita bolsa de empleo para aceptar el estado de la ley. El Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa pionera en el CAI, incluso a nivel estatal, para tratar de atraer a los decreditos del sistema, porque los registros de la bolsa de empleo, los que resultan elegidos en el sector se le han llamado a organizar la bolsa de las elecciones municipales y forales, en aquel caso. Se le pagan 140 euros a estas personas por colaboradoras de licenia. ¿Qué queríamos decirle? En la jornada electoral, por parte del Ayuntamiento, se contrata, por un lado, a funcionarios de trabajadores del Ayuntamiento, decidimos que el brote, a ser posible, entre los trabajadores, de manera que no siempre sea el domingo, y a ser posible que se piense en dictar la figura de los colaboradores, de manera que se les pueda dar empleo, no sean desempleadas, para que colaboren en todo lo que es el proceso de elecciones y de rutinio de licenia. Simplemente lo tratamos como una idea, y también, en la medida de la posibilidad, en la medida de la posibilidad, o usted como senador, mientras continúe en el cargo, y con la necesidad de posibilidad y cambiar de la ley electoral, y también cuando se dan los sorteos, se vija a gente que esté desempleada, y no se le pare el día de las elecciones una persona que ya tiene su empleado en el siguiente. Por otro lado, hay varios vecinos, como clientes del Ayuntamiento, se les ha dicho que se había solicitado, como nosotros también se lo dijo, la nueva ponencia de valores del Catacho. Queríamos preguntarle si tenemos noticias de esa nueva ponencia de valores. Y por último, comentarle que hay quejas de usuarios de mascotas, que también hay datos veterinarios del municipio, que advierten de que no nos acerquemos a los parques porque hay unas plagas de cumbia. Lo que le pedimos es que se sumine, se sumine en las zonas caninas, se sumine en los parques, porque ahora hay algo que usted ha afectado, que tiene zonas infantiles, que también hay líneas a diario. Hay una recomendación, la bolsa de basura también diariamente, en las zonas donde se permiten perlas, también en los parques estadounidenses, donde se permiten los perros, o sea, en la zona canina o en el resto de parques, donde se puede transitar, con ellos, con la correa, pues la bolsa se cambia cada tres o cuatro días, lo cual da un olor bastante importante, y además puede ser atractivo también para otro tipo de infecciones. Nada más, muchachos. Sobre la ponencia de valores en el mercado, decirle que se estaba debajo de la planta, porque todavía no teníamos conocimiento de ella, pero en el día de ayer se hace usted que se solicitó, al respecto, la creación de los valores catastrales y que el año que viene seguramente bajarán esos valores catastrales y, por tanto, bajarán los precios del precio 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 del precio. Este es el número de los municipios de España donde más se fumiguen. Se fumiga por las cucarachas, se fumiga por las ratas, se fumiga por las pulgas, se fumiga por las garras, se fumiga por todo. Le garantizo que en este municipio no hay ninguna plaga de limpieza. Señora Pérez, ¿alguna pregunta? Por lo que estamos en conmigo. Por otro tema también. Vamos a ver nuestra pregunta en referencia a las subvenciones contenidas. Examinando la documentación de los decretos de resoluciones de alcaldía de este pleno, hemos encontrado una justificación de una subvención a un señor, Antonio Lozano Herrera, en este año 2014, y leyendo lo que es la resolución, vamos, se la leo. Vista la documentación justificativa de la subvención otorgada a Antonio Lozano Herrera por un informe de 500 euros concedida mediante resolución de alcaldía, visto el informe favorable por la intervención, y vista la propuesta realizada por la Concejal de Cultura y Festeo en relación a la justificación de la subvención. Y en consonancia con la misma se aprueba concederle la subvención. Entonces, en ningún momento en esta resolución, que es la número 284 del año 2015, de fecha 26 de febrero, se le concedió en febrero, pues nos dice a qué se refiere esta subvención. Entonces, queríamos saber a este señor, Antonio Lozano Herrera, por qué se le concede una subvención de 500 euros, porque en ningún sitio de documento especifica el motivo. Luego también nos gustaría que nos justificase otra subvención concedida a Javier Sevilla Obrillo. Aquí sí es un poco más estrecha la justificación, porque habla de su participación en campeonatos de pesca. Entonces, queríamos saber qué, en fin, qué justificación existe para que los vecinos de Tomares tengan que pagar 300 euros en concepto de subvención a Javier Sevilla Obrillo, para que siempre participe en campeonatos de pesca. No sé cuál es el interés de los vecinos de Tomares en la cuenta particularmente, se ha iterado este señor. Bien, también tenemos nosotros pendientes con preguntas de la gente que nos gustaría que nos la contestase. Se lo recuerdo porque estamos teniendo ustedes la respuesta. Por lo tanto, espero que nos damos respuestas en este. Y poco más. Gracias. Gracias. Gracias, señora Pérez. Sobre la asociación de este señor, un chico con 26 años, con mi padre, en 2014, que ha sido campeón de provincia de pesca, que ha sido campeón de provincia, que ha sido campeón de provincia, que ha participado con los autos de España, que ha sido global, y que, por lo tanto, la presión de Pérez, es chulo de Tomares, más allá de la presión de Tomares, que, por qué no, por qué no, se puede ayudar con todos los autos de Pérez. Gracias. Gracias. Y sobre eso de pesca, que tenía que ir a pesca, pero el de Antonio Loza no era, que se le han dado 500 euros, en concepto de qué? El señor Antonio López Almanacra, ¿no es el señor Ángel Pérez? Sí. Es para la elección de un libro, de poesía, que creo que usted participó en su libro de presento, que se llama La Alcarra Traca. La Alcarra Traca, ¿no es el señor Ángel Pérez? La Alcarra Traca, ¿no es el señor Ángel Pérez? La modificación del proyecto de una de las ciudades presas responsables, ¿no es el señor Ángel Pérez? La modificación ha consistido en el último reajuste del proyecto FEDER, Tomás y la empresa responsables, y la última modificación en la gestión que ha quedado en 3.550.000 euros. La ejecución definitiva del proyecto. Había que mandarlo a los grupos de desarrollo regional para, a la hora de fiscalizar el proyecto, un tipo de... Entonces, ¿se ha reconocido el proyecto de ejecución también? ¿Hay una parte que no se va a realizar, no? Hay una parte que en esta fase no se va a realizar, sí. ¿En cuál? ¿No puede decir cuál es el que no se va a realizar? Imagino que cuando usted reciba el acuerdo de la Junta de Gobierno, yo... ¿Las personas que no me acompañan no tienen que saberlo? Pues, a ver, me han dado la noche, yo le decido que si le comento, no ha sido una junta que es total que no. No sabe. Vamos, como si usted no supiera, ¿qué parte es la que se le ha dejado de denunciar? Gracias, señor Ángel Pérez. Gracias, señor Ángel Pérez. O sea, se le contestará por aquí. ¿Algún pregunta más? ¿Las preguntas que tenemos pendientes? ¿Se le contestará por aquí? No, me duché, que me duché eso en el anterior pleno y se lo preguntamos al señor Soriano cuál era la función y el motivo de la contratación de una empresa concreta, que además se le dieron los datos, que es el ISON Consulting SL, y seguimos a la espera, me duché, y el próximo pleno está la aprobación de la baja. Con lo cual, entiendo que el coche, como de Tomárez, tiene que saber a qué, con motivo de qué, porque cuál día se ha contratado a esta empresa. No, sin duda usted, que se le contestará por aquí. Pero, es que es para que lo, es que ya la segunda vez o la tercera que nos le dices, porque, es decir, que tenemos que saber qué. Muchas gracias, señor Ángel Pérez. Muchas gracias, se levanta la sesión. En Cocina Roma contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio profesional y cercano. Desarrollamos un servicio integral para tu nueva cocina, comenzando por un diseño en tres dimensiones y una posterior fabricación a medida. Y por supuesto, incluimos todos los electrodomésticos para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de tu cocina. Contamos con un excepcional servicio postventa que incluye 5 años de garantía en todos nuestros trabajos. Visítanos en Calle Real de Castilleja de la Cuesta o visita nuestra página web www.cocinasroma.es Entonces... ¡Gracias!